La unidad de posgrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chiapas impulsa una serie de programas de investigación que, mediante el uso de tecnologías verdes, puedan hacer cambios políticos que permitan la implementación de un cambio en el pensamiento de la sociedad. El agua es un recurso vital para la calidad de la vida y el medio ambiente. La disposición de agua se encuentra comprometida como una posible consecuencia del rápido desarrollo industrial, las actividades agrícolas y el aumento de la población. Ante tal perspectiva es necesario tener ideas claras sobre cómo mejorar la gestión y disponibilidad de nuestros recursos hídricos, así como su calidad. Es por eso que la Facultad de Ingeniería ha centrado sus esfuerzos en impulsar proyectos de investigación cuyos resultados prometen un impacto en las políticas públicas. La doctora Susy Miseli nos platica al respecto del proyecto de diseño y construcción de un sistema integral anerobio-humedal para la eliminación de residuos de diplofenaco y paracetamol contenidos en aguas residuales, su funcionamiento y el resultado que se espera obtener con dicho proyecto. Un contenedor, un rotoplast que contiene el agua residual sintética que utilizamos con una formulación normada para evitar contacto con bacterias como esto se maneja continuamente. No caer en un posible caso de manejar aguas residuales domiciliarias o municipales, por las infecciones que pudieran ocasionar. Bien, aquí iniciamos el proceso. Este cinaco contiene el agua ya formulada con los fármacos también disueltos, que es el diclofenaco y el paracetamol en concentraciones conocidas. Bien, esa es la que inicialmente mandamos a un tanque que contiene aquí prácticamente toda la formulación, tanto proteínas, lípidos, azúcares y contaminantes que llevan agua domiciliaria. También contiene ciclofenaco y paracetamol en solución. Indicamos del rotoplast pasa a este tanque que es el dosificador al biodigestor. Bien, el biodigestor es el que hace papel de biodegradación de la materia orgánica que lleva el agua y nutrientes que lleva el agua residual sintética. Aquí tiene un tiempo de residencia hidráulica aproximadamente de 24 horas. Entra, tarda 24 horas justamente para llegar, para llegar del biodigestor al humedad. Entra por la parte de abajo del biodigestor que es este. Y sale por la parte de arriba, que es el sobrenadante, lo que nos permite que abajo queden los residuos sólidos que lleva la materia orgánica y permite ir en contacto con la biomasa anaerobia que contiene el biodigestor. Para que degradada esa materia orgánica posteriormente ya oxidada y biooxidada, pase la subterránea que va aquí y sale al humedad, al respirador del humedad, donde las plantas utilizan estos subproductos como alimento por excelencia para ellos. Aquí estamos dentro del humedad con las plantas acuáticas que estamos ocupando que es papiro y esta es la tifa angustifolia. Como podremos ver, las plantas han crecido, pues ahora sí que sanamente ya han floreado. Aquí tenemos las flores. Este es el agua que sale, si se dan cuenta. Quiero señalar algo que están felices porque vamos a ver por abajo que tenemos hijuelos. Están naciendo hijuelos. Aquí tenemos un hijuelo, allá tenemos otros hijuelos. Estará pudiéndose captar y allá en la entrada hay unos hijuelos muy evidentes. Los hijuelos, las plantas, no están resintiendo el suministro de los contaminantes. De algún modo ellas tienen sistemas que bioestructuran las moléculas que reciben y esa es una de las oportunidades que tenemos en estudiar los humedales. En la actualidad tenemos una gran variedad de contaminantes en el agua quizás por el desarrollo tecnológico, quizás por el desarrollo poblacional que ha sido bastante evidente y por lo tanto como consecuencia las actividades antropagénicas se multiplican y entre ellas también pues el consumo es uno de los factores importantes por el cual estamos estudiando la salud. Por lo tanto el consumo de medicamentos para preservar la salud se ha venido dando de manera ahora sí que deliberada y uno de los contaminantes que más demanda tiene es el medicamento para que está moldado a que por eso no se necesita la vegeta y es muy fácil al alcance de 10 personas. Y bien, estos contaminantes dentro de las aguas, dado a que tratadas por las plantas convencionales es difícil eliminarlas, recordemos que tenemos una infinidad de grupos de medicamentos, antibióticos, antiinflamatorios, no esteroideos y esteroideos, hormonas, etc. Entonces es la demanda de tratamientos combinados el único camino que nos queda y procurar tratamientos biológicos congruentes con el medio ambiente. Bien, por esta razón nos hemos enfocado al estudio del sistema anaerobio humeral porque en el anaerobio degradamos su materia orgánica y estos medicamentos que no fueron degradados ahí, ahora sí utilizamos la belleza de la fisiología vegetal que ellas por procesos bioquímicos tienen la capacidad de reestructurar moléculas y de mineralizar otras a través de sus sistemas enzimáticos, oxido-refección, hidrólicos, etc. como ellos van haciendo lo que necesiten, de alguna manera necesitamos estudiar el enfoque en cuanto al proceso rizosférico porque ahí es donde se lleva a cabo el proceso para el tratamiento por métodos convencionales. Claro está que el tratamiento aquí es más lento, es justo, por eso estamos estudiando estos sistemas para optimizar el tiempo, disminuir los tiempos de residencia tanto en el biodigestor como en los minerales para poder alcanzar una eficiencia de manejo de mayores volúmenes de agua, de aguas contaminadas. Bien, quiero agregar algo, en cuanto al tratamiento de aguas residuales con contaminantes emergentes y de contaminantes provenientes de los productos de uso personal, se tienen procesos físico-químicos como es la oxidación avanzada, como es por ejemplo con arocarbón activado y otros procesos físico-químicos que resultan muy caros y también tenemos lo de biofiltración, ultrafiltración que también resultan ser bastante, ahora que podemos decir, bastante caros e inalcanzables para zonas rurales. Los humedales bien estructurados, que ahora son humedales construidos y que alcancen una eficiencia como la que se está buscando y que de hecho promete mucho, es el camino más probable a seguir en un futuro porque es un 77% más económico tratar un volumen de agua que tratarlo por vía y psico-química o vía de oxidación avanzada en los psico-químicos. Conclusión Expuesta a la situación que prevalece, es necesario implementar tecnologías combinadas o híbridas que permitan eliminar estos compuestos orgánicos de moléculas complicadas de estos contaminantes. Buscando alternativas es como se ha propuesto este estudio de sistemas biológico-humedales. Los programas de investigación que actualmente impulsa la Facultad de Ingeniería de la UNACH aspiran a alcanzar un impacto social que ratifican el compromiso que tiene la universidad con la sociedad.